Si, ha, si, sa, si, sa, si, sa, si, sa, si, sa, si, sa, guau, 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 doble, 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 doble. El hecho propio bailarín, el completo, el pulpo. Buenas noches, que lo que, mi gente de Colina Ranch, doble de tu fragancia en la puta casa, que lo que, suéltalo. Oye, como dice, que niego, doble de la fragancia. Ya se fue lo Pancho, el que, ya se fue lo Pancho, el que, ya se fue lo Pancho, el que, ya se fue lo Pancho, el que. Ya se fue lo Pancho, y llego, doble de, échate pa'ca, pa' que veas que lo que me, me dijeron por tu bloque que te orézalo y no te mamó. Si tu te pasas con mi culo, te nabro, plomo, 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 plomo. Ya se fue lo Pancho, el que, 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 ya para yo comprarme un bombero. ¿Dónde haré? Pásalo para acá para yo maquiarlo. La prima quiere fuego, le gusta como la clava. Te compro todo el campo con la mercadina. Aquí no puedo que le pierdan una bomba de gasolina. Y yo tengo a ver el cuarto. ¿Qué cuarto? Y yo tengo mi decón. Y yo tengo a ver el cuarto. Y yo tengo a ver el cuarto. De tanto, 1500 dólares en un mes. Sin ningún recuerdo, palabras que me diste. Se la llevo el viento. Seguro Lola, quiero hablar de la mendo. Pero voy a decir inglés. Sorry, yo lo siento. Sorry, yo lo siento. Y yo tengo a ver el cuarto. 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 Tenemos mujeres que me tiran por el hacha. Échate patada, desacate a los muchachos. Si te acabo esta noche, te guarda con el hacha. Te guarda con el hacha. Yo tengo un pila de cuarto. Yo tengo un pila de cuarto. Y 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 yo tengo un pila de cuarto. Cuarto, 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 cuarto. Yo tengo un pila de cuarto, 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 cuarto. Yo tengo un pila de cuarto. Gracias mi gente por la invitación Doble de tu fragancia Si tú quieres me puedes buscar en Instagram Como doble de tu fragancia Pero que Eso doble de duro 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 duro